Vamos a ayudar a Sharon a volver a casa. Mientras tanto, vámonos con la información internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó junto con su esposa Jill la zona cero del derrumbe del edificio en Miami. Biden anunció que su gobierno va a absorber el 100% de los gastos que la entidad ha hecho para atender esta situación. La mañana del jueves, las labores de rescate se suspendieron porque la parte que aún está de pie de este edificio empezó a tambalear. Bueno, y como si pareciera maldición, durante una tormenta que azotó la ciudad de Washington, también en Estados Unidos, un edificio de cinco pisos que estaba en construcción, se derrumbó. Un trabajador quedó atrapado, pero permaneció consciente mientras lo rescataron. Otras cuatro personas resultaron con heridas leves y fueron trasladadas a un hospital local. Oigan, y vamos a continuar con este recorrido por la información internacional. Nos quedamos allá en Estados Unidos porque el director financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, compareció ante las autoridades de Nueva York, quienes lo acusan de evasión de impuestos, de conspiración, de robo e incluso hasta de falsificación. El expresidente Donald Trump calificó de cazaría de burujas estas acusaciones contra su organización y contra Weisselberg.